Gracias a la política educativa de esta administración, hemos avanzado 22 posiciones en la prueba planea. La inversión en infraestructura, capacitación docente, innovación y el esfuerzo de maestros, maestras y padres de familia nos ubica en primer lugar nacional en lenguaje y comunicación. En calidad educativa, vamos por el camino correcto. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman.